y pues aquí están algunas de las piezas que traje de balderas banda ya se las estaré mostrando vean por ahí se ven las motos que les decía el custom que mandé a hacer bueno el que agarré más bien de sabritas por ahí está la ford unas piezas más por acá y tengo algunas otras más por acá entonces lo que vamos a hacer es mostrárselas enseguida y pues si banda estas fueron las piezas que nos trajimos de balderas y vamos a empezar con este bonito shelby es un poco más al detalle perdón este es el fastback este si es el mustang fastback me han llegado a caer los shelby pero en esta ocasión nos cayó este bonito mustang fastback vean nada más que bonito en color gris es como un gris metálico muy bonito le faltó detalle atrás y enfrente pero eso no importa la verdad es una pieza muy bonita que me costó me parece 35 pesos ese también tenía este bonito impal la banda vean nada más tipo low ride con sus bien achaparrado con sus flamas como ustedes saben a mí me gustan mucho estos casting de flamas este fue el segundo que cayó este también que en la cacería de hecho del vídeo del vídeo pasado que cayó en 20 pesos este bonito pagani que me lo encargaron entonces ya cayó el pagani también pongámoslo por acá es el pagani guaira por cierto un porscht 918 que estoy pensando agregarlo a mi colección de matchbox también es el porscht 918 vean nada más que bonito es el spider banda vean me gusta mucho cómo viene que viene cerradito porque también ha salido en convertible pero cerrado me bueno las dos me gustan mucho en matchbox me gusta demasiado una troca por ejemplo fue esta bonita ram esta ram vean nada más la 1600 rebel vean qué bonita ram doble cabina una 4x4 muy muy imponente esta bonita ram en color rojo y seguimos bandita porque empezamos con bueno también cayó esta otra troca ya que estamos en con las trocas también volvió a caer esta otra troca que he hecho a la alberto hot wheels este ya le vendí una y esta es otra que me cayó apenas me cayó ayer bueno ayer sábado el vídeo lo estoy lo estaré subiendo yo creo que es el lunes ustedes lo estarán viendo en un lunes banda también cayó esta bonita hks de raptor si no me equivoco esta es la primer variante de hks la negra porque la segunda creo que fue la color azul la más actual en color azul y esta es la color negra vean también qué bonita troca y en balderas buscándole puedes cazar buenos precios esta troquita creo a mí me costó en 30 pesos y también cayó este otro bonito mustang vean de estos tuve algunos este hace poco tiempo me cayeron algunos pero me volvió a caer este 2005 for mustang vean nada más este bien modificado de atrás la parte de enfrente también está hecho de carreras para competición vean está muy chingón está muy bonito este mustang también algunas estaban en su blister yo las liberé también iba a subir el vídeo de hecho pero no me convenció el vídeo porque lo hice muy al aventón creo que éste lo estoy haciendo un poquito más más este con más a detalle banda por ejemplo también este este fue el que como vieron en el vídeo me costó en 35 pesos este de batman desconozco qué casting sea sé que es de batman pero no sé de hace cuánto tiempo fue éste parece que lo quería llevar otra persona pero le ganamos con esta pieza entonces este se veía convencido pero como que la pensó mucho y ya la había echado también del ojo se me figura mucho como un charger yo sé que van a decir que estoy loco pero como que algo así se me figura entonces este bonito de batman también cayó cayeron dos bochos más ahí con el amigo jose que de hecho pasé hacer cacería y aquí está un bochito y me falta otro más dónde estará el otro déjenme lo busco porque si se me hace un poco raro que no esté el otro 8 no sé dónde lo dejé donde dejé el otro 8 disculpen por ahí amigos no se desesperen pues como les digo amigos deberían de ser dos bochos este aquí está bien el 8 azul perdón en azul y en rojo son de kingsmart son de fricción en lo personal más se me hacen muy bonitos hay banda a los que les gustan hay banda a los que no les gustan tanto en lo personal me gustan mucho esos bochitos de kingsmart vienen muy bien detallados son baratos este jose los tiene en 40 pesos ahí en balderas y pues se me hace un buen precio no perdón miento lo creo que los tienen 50 él a mí me los pasó como en 40 30 o 40 ya ni me acuerdo amigos una que también compré en su blister banda pero yo la liberé ayer fue esta bonita forf 150 lining vean nada más esta bonita troca esta no recuerdo de qué año es pero creo que es una 95 no estoy muy seguro está muy bonita bien detalladita vean nada más también pude haberme traído la roja pero prefiero aguantarme con esa ya la encargué y mientras voy a anexar esta a la colección esta bonita lining forf es la ford f-150 amigos vean nada más que nivel de detalle está muy muy bonita la verdad se me parece demasiado a la original obviamente no porque hay carritos que luego pierden las dimensiones y está totalmente americana vean está bueno estadounidense esta troca ford muy 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 bonita esta ford una belleza también la anexé un custom que más bueno que mande yo hacer amigos bueno ahorita se los muestro también compramos unas motos algunas motos bien de esta marcas de indian siempre si me traje las dos me costaron 60 pesos cada una de estas motos amigos están muy rifadas la verdad vienen bien detalladitas por ahí me explicaba el gordo el gordo el tal gordo también este que es un suscriptor aquí del canal un amigo que también los invito a que se suscriban a su canal suele comentar mucho y él me estaba diciendo de que estas motos me parece que son este no recuerda a él si son inglesas pero el chiste es que son europeas banda no son americanas como tal son europeas no sé o son alemanas o inglesas por ahí pero se ve que a legua se ve que ya tienen sus años estas estos casting de motos la verdad están muy bonitas vean nada más que bonita está les digo me las dejaron en 60 decía la señora que su precio original suele ser de 150 ya muy manchado 200 pesos entonces la verdad se me hacen que valen mucho la pena están muy bonita sus yaltitas son de goma bien detalladas creo que valen mucho la pena valieron mucho la pena por el precio y pues fue una compra que hicimos muy cómodamente muy felices vamos a ver porque falta una moto más nada más que no recuerdo dónde lo dejé pero déjenme la traigo espérenme y si dicho y hecho había dejado la motito ahí atrás aquí la tenemos ven así se ve una de esas motos de indian liberada vean nada más el nivel de detalle parece que es metal metal vean cómo tiene su fricción aquí jeje tipo amortiguador no en el volante bueno que se mueve bien sobre su volante su asiento me gusta demasiado la verdad que el modelo de la moto me gusta mucho mucho me gustó este no sé si decir que me gustó este detalle que trae acá pero la moto como tal está muy rifada muy muy bonita la verdad vean nada más cómo se ve bien su escape bien chido bien detallado o sea está muy chida vean su aquí su motor de dos cabezas la neta está muy muy chingón esta se ve que si es de las que corren un buen banda y pues la moto como tal es una indian así se llama indian también la marca de la moto está muy bonita entonces esas son para el compa gordo que por cierto él las este las pidió y ahí están y vamos a cerrar con una pieza que a mí me gustó mucho en lo personal que es nada más y nada menos que este bonito custom de sabritas el casting no sé qué carro sea vamos a ver si aquí dice no dice la persona que lo customizó me dijo que el casting es el original o sea es metal metal sus llantas son originales las que traía pero vean nada más qué bonito custom le hizo la neta se la mega se la mega ripó el carnal vean nada más como lo detalló del frente no sé si él lo detalló o ya venía detallado pero la parte de sabritas está muy muy bonita la verdad es una troca que que yo recuerdo bien me trae mucha nostalgia muchos recuerdos bonitos porque cuando yo era más pequeño me acuerdo que luego pasaba el de las sabritas y siempre lo andábamos cazando bueno yo lo andaba cazando para comprar este mis sabritas y sacarle los tazos nada más que bonita está muy muy rifada la neta se llama libni el compa ahí en baldera suele vender luego sus custom se la arriba chido la neta está muy muy rifada está esta camionetita de sabritas vean nada más como les digo es un casting de premium metal metal sus llantitas me encantan como vienen marcaditas los rines también me gustaron está muy rifada le estaba yo diciendo que a ver si me hacía ahora el de bimbo y después a este igual que alguna de sabritas pero en combi de combi pues amigos los invito a que se suscriban gracias por ver el vídeo está en esta ocasión no traje muchas piezas solamente traje estas pero pues creo que son piezas muy chidas estaba viendo qué más porque no recuerdo si hay ahí por ahí hay unas piezas que acabo de sacar que creo no las no se las he mostrado pero se las mostraré en otro vídeo pues amigos muchas gracias suscríbanse y aquí andamos éxitos y es verdad amigos se me estaba olvidando las dos últimas piezas que le había apartado yo al gordo vean son estos dos chevys muy bonitas chevys la th que salió de policía y el demon ice esta también la había yo agarrado en su blister apenas las liberé ayer porque estaba pensando en quedármelas pero como te hace que al gordo le gustan un buen pues entonces hicimos el business se las he pasado las dos ya nada más que bonitas están las dos ambas están muy muy bonitas la verdad están muy chidas a mí en lo personal me gustan demasiado estas dos este tipo de trocas que es la chevy vean se llama la friendly bueno es que soy un poco malo para el inglés manda pero es la friend lane algo así disculpen mi inglés está si venía les digo en su blister yo la liberé no si lo lo grabé como les digo grabé las piezas que liberé como la forf 150 pero no también se me olvidaba otro más que venía que por cierto este de los que como ustedes sabrán hace muchos años hace algunos años tuve estos tuve varios de estos forgete y este también es un th de le mans y nada más que bonita pieza de le mans está muy muy rifada este es el th de estas son varias variantes ahorita ya no han salido como tal así creo que el modelo ha sido diferente y lo que estaba yo viendo que este forgete a este de matchbox es el mismo modelo prácticamente solamente que este es de le mans y este es más como un poco más común de calle no pero aún así está muy chido y es de matchbox solamente le falta su aleroncito creo yo para que se vea todavía más más rudote y pues ahora si cerramos el vídeo amigos los vuelvo como nuevamente les digo los vuelvo a invitar a que se suscriban esta es una troca que también yo bueno ya la tenía la tenía guardada pero la saqué que me pienso quedar esta la agarré de un lote hace hace alguno algún tiempo me hace falta llenar ese espacio de ahí de carritos que tengo guardados mandé a hacer un coleccionador con su con su protector y ahí los vamos a poner los que tengo guardados que ya se los mostraré en un vídeo después por ahí mi compa chachito me decía que quería ver mi colección pues se las voy a mostrar pronto entonces ahora sí banda me despido muchas gracias éxitos y saludos y buena vibra amigos